This is the Eric Ramos quest. Welcome to the Eric Ramos quest. Dedicaba mucho tiempo, a ver, lo decía en forma ficticia, que investigar. Y de hecho incluso se refirió a Mancio Ortega. Usted me llamó la atención, digo, vaya. O sea, para que veas que los líderes, la gente que mueve conciencias, suele ser habitualmente la misma. Y decía eso, que era muy difícil investigar porque, claro, se invierte. Lo que pasa es que no podemos tener siempre una visión práctica de las cosas. Entonces cuando la gente asocia, bueno, cáncer tal, a lo mejor es importante, pero a lo mejor hay gente que no le importaría gastarse un dinero en comprarse una camiseta de un equipo de fútbol, un puntero, pero ese mismo dinero no lo donaría para el cáncer. De la ciencia te acuerdas cuando te toca. Por eso en este programa, aparte de un comentario en médicos, hemos invitado a varios científicos y ha venido uno de los más importantes del mundo, que estuvo aquí hace muy poco. Y bueno, pues hemos tenido una conversación auténtica, maravillosa. Me tuve que repasar la tabla periódica. Estudiando, ¿no? Fue impresionante. Aspartico, butámico. Fue impresionante. No, 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 fue... Bueno, creo que a día de hoy no se ha publicado, pero será publicada antes probablemente de la conversación esta tuya por orden cronológico. Y bueno, yo al menos disfruté mucho. Sí. Y sobre todo, mi idea, porque a mí me decían, mira Eric, te traes un científico, es un novato en audiencia. Y digo, ya, pero es que a mí me da igual. Esto es lo bonito de ser independiente, ¿no? Sí. Que entonces uno, yo soy un productor independiente, entonces traigo a quien me apetece. Y entonces yo no puedo dejar pasar esa oportunidad, porque para mí la ciencia es muy relevante. Porque las grandes preguntas que nos hacemos en el estudio... Pero bueno, yo me callo ya que... No, pero que es cierto. Lo que pasa es que a veces caemos en la banalidad y en el día a día pues estamos pendientes de otras cosas. Y es lo que dices tú, lo que has comentado, cierto razón tienes, cuando dices hasta que te toque a ti, lo que no podemos es actuar siempre solamente cuando nos tocan en primera persona. A veces hay que ponerse enfrente y mirar. Pero también la relación es que tú has hablado de dos cosas muy relevantes. Por un lado has hablado del mundo de la empresa, empresas top a nivel mundial, y por otro lado has hablado del mundo de la ciencia. Y es que hoy no se puede competir en los mercados internacionales si no tienes una base científica. Quiero decir, si no tienes tecnología. O sea, la tecnología es lo único que te da la ventaja competitiva. Y es lo único que te permite ser más productivo y poder crecer. Estamos hablando a nivel de país, estamos hablando a nivel de continente, de Europa, o a nivel mundial, porque nosotros tenemos una audiencia global. Entonces, de lo que se trata es de que las personas, aunque no lo vamos a reducir todo al productivismo, pero si tú eres más productivo, crearás más valor añadido, vivirás mejor y todos estaremos mejor. Dirá alguno, sí, pero todos no podemos tener el mismo coche, tal, ya, para eso está el mercado, porque al final si todos queremos un coche, pues subirá de mucho de precio ese coche, habrá empresarios que inviertan en otra tecnología, y entonces en lugar de ser en coche, pues yo que sé, la mitad irán en otro tipo de sistemas, que por ejemplo están desarrollando temas de coches eléctricos o transportes... Mira, había una cosa muy graciosa que decía, ¿de qué te quejas? Vas con chofer, muy barato, y con aire acondicionado y tal, claro, iban a autobús, pero el tío iba quejándose, digo, pero vamos a ver, vas, estás yendo con chofer, estás yendo con aire acondicionado, no te cuesta prácticamente nada, no te quejes, es que vas y encima vas pues mirando los vídeos de Elie y Ramos, cuesta, o sea, ¿qué más quieres? No se puede pedir nada más. Es todo como tú lo has dicho antes, el punto de optimismo, o sea, dice el otro, no, oye, hay que conformarse un poco con lo que uno tiene, pero no hay que resignarse, exacto, porque las capacidades son ilimitadas. Totalmente. Totalmente.